Poder PDA potencia al alcance de tus manos A continuación les voy a mostrar parte del equipo que voy a utilizar en este viaje que voy a comenzar en estos momentos hacia la ciudad, hacia el país de Belice voy a estar a Belice City y pues quería mostrarles brevemente cuál es el equipo que me acompaña aquí pueden ver ustedes las fundas que estoy llevando las Aqua Park y esta funda de Otherbox, estas tres fundas y la que llevo siempre conmigo es esta donde van mis tarjetas, obviamente el pasaporte, un poquito de dinero las pilas de repuesto van a tener que estar cargando el equipo el RFC para poder pedir facturas el manos libres, en caso de que el TV no me guste lo estoy llevando a este para conectar mi iPod a la televisión y ver la serie completa que traigo ahora, estoy viendo capítulo a capítulo estoy viendo The Closer el 650GCM que me lo estoy llevando únicamente porque este tiene cobertura sin ningún problema en la ciudad de Belice, mientras que los CDMA no tienen cobertura pero pues no podía dejar de pasar la oportunidad de probar el GPS con su tarjetita, así como también voy a probar el Spot que aquí lo pueden ver ustedes estoy trayendo también el Enfora, porque la verdad lo he usado tan poco que pues trataré de usarlo un poquito más el GPS GlobalSat, que es el que utilizo más que el PAN y las tarjetitas de memoria la que ven arriba, trae un instructivo del Spot que es el que voy a utilizar ahora y por último este pequeño estuche que también voy a tener, donde tengo ahí el cepillo de dientes y la pasta y también los audífonos Shure con el respectivo convertidor obviamente no me voy a llevar ah, y el laptop también con su base para no calentarme las piernas aquí en esta pequeña bolsita pueden ver algunas de las cosas que llevo y obviamente pues no todo me lo voy a llevar en la bolsa ahorita les voy a mostrar a continuación que es lo que finalmente como queda empacado todo bueno pues como les dije finalmente todo empacado queda de esta manera únicamente me llevaré conmigo el 650 en la cintura claro 650 GSM y el 700 P tuve unos problemas con el GPS para emparejarlo con el 700 W así que ese pues lo voy a guardar en la maleta y esta está cerrada ya y hasta les voy a mostrar como ya está el equipaje que llevo que finalmente es una pequeña maleta y una mochilita donde únicamente va mi laptop y unos cables y bueno seguiremos con nuestro viaje les iré contando como va todo bueno pues siguiendo con la grabación de este videocast ahora verán como quedó preparado mi automóvil listo para ya salir hacia Felice ahorita está conectado a través de FM la Epo de su señal tuve que ponerle un divisor aquí abajo a ver si lo alcanzan a ver vamos a ver para que le puedan entrar dos señales y aquí está el 1200 B funcionando siempre con el Atlas no pude probar el Spot me pidió un montón de configuración que no pude hacer así que tendré que leer el manual para poderlo hacer y bueno el GPS Bluetooth pues ya nos daba aquí aquí les voy a mostrarles a ver para que vean como está este doble aquí ajá si se acaso a ver como el GPS Bluetooth pues ya no lo pude conectar aquí lo que hice fue bueno vean ustedes que es solamente mi única compañera es una caja de una caja de de bizcochos ahí atrás conecte el GPS vean ustedes el conector de ahí y bueno pues con eso ya estamos listos para la travesía no sé si pueda seguir grabando en el trayecto de la carretera porque pues es más importante que yo grabe perdón que yo maneje antes que grabar pero bueno ya se puede darles una idea de como está aquí vean ustedes aquí no llevamos la cámara de fotos de gorra una toalla y ya muy bien pues espero que les haya gustado este ver el videocast y veremos si me permiten seguir grabando muchísimas gracias pues muy bien después de un camino de dos horas estamos ya llegando a la ciudad de Belice se trata pasando el puente de la ciudad de Belice y entrando a la ciudad de Belice perfecto misión cumplida gracias a mi GPS pude ver el tiempo que me demoro en llegar poder 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 al alcance de tus manos de la ciudad de Belice de Belice de Belice de Belice ¡Gracias!